Menea, menea tu camera Menea, menea tu camera Atacando desde el centro de operaciones en Hollywood Menea, menea tu camera Muevelo, mami, muevelo así Menea, menea tu camera Menea, menea tu camera Menea, menea tu camera Muevelo, mami, muevelo así Menea, menea tu camera Menea, menea tu camera Menea, menea tu camera Muevelo, mami, muevelo así Menea, menea tu camera Muevelo, mami, muevelo así Menea, menea tu camera Muevelo, mami, muevelo así Muevelo, menea tu camera Muevelo, menea tu camera Muevelo así Menea, menea tu camera Menea, menea tu camera Menea, menea tu camera